hola qué tal vamos a trabajar en la clase número 4 que es crear una validación de datos a partir de una lista les voy a pedir que ingresen a su hoja excel a la hoja que hicieron el documento que en la clase 3 tuvimos que hacer un horario semanal de actividades en esta oportunidad les voy a pedir que hagan dos cosas escriban en la celda L1 realizado abajo en la L2 no realizado en la L3 por realizar y la L4 reprogramado de esta manera otra cosa que vamos a aprender el día de hoy que es un rango de datos un rango de datos es un segmento de celdas que tienen un principio y un fin es algo así como un desde hasta sería el rango en excel bueno los rangos voy a necesitar que anoten una hoja parte de lo siguiente el siguiente rango este sería la celda L1 voy a colocar el símbolo de exclamación boca abajo escribo L1 por el principio pongo dos puntos y escribo después L4 por el final y estos dos puntos me indican que estoy seleccionando todas las celdas que están en el medio hasta desde este punto hasta este anoten ese rango que la vamos a utilizar bueno seguidamente el paso 3 es que vamos a seleccionar todos estos cuadros que están vacío y vamos a seleccionar es decir acá estoy seleccionando un rango desde el rango de la celda B4 hasta la H10 vamos a ver cómo se ve seguidamente voy a datos validación de datos recuerdo que este tutorial es válido para aquellos que están haciendo esta actividad desde computadora cuando lo están haciendo desde celulares ya hay un vídeo aparte que está en la actividad quiero que vean el intervalo de celdas está mi nombre que es el que está en la hoja seguidamente el nombre aparece el símbolo de escalavación boca abajo la celda B4 hasta la H10 es decir estoy seleccionando todos los datos de la celda B4 hasta la H10 voy a necesitar en los criterios que sea lista a partir de un intervalo que esté seleccionado me piden el intervalo y el intervalo es aquel que es copiamos en una hoja tenemos dos formas de hacerlo o lo hacemos de esta manera seleccionamos estos datos aceptamos ves o lo hacemos manual lo podemos escribir el rango de celda de la L1 hasta L4 voy a adquirir que me muestre una lista desplegable de los datos disponibles para ingresar esa celda y que se rechace la entrada si no es si quiere ingresar otro texto guardamos y van a ver que cambia el aspecto de nuestra celda esto lo que quería es que apareciera en los datos los datos que están acá y si yo quiero agregar por ejemplo otro me va a rechazar la entrada si nosotros podemos personalizar el aviso el cartel bueno hasta acá sería la validación de datos y anoten también el concepto de rango hasta luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver